¿Creen ustedes en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que constituye la unidad de tres personas co-eternas levantando su mano? ¿Amén? ¿Amén? ¿Aceptan la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio de gloria por nuestros pecados y creen que por la fe su sangre derramada a los hombres se salvan del pecado y de su penalidad? ¿Amén? Gloria a Dios. Número tres. ¿Aceptan, habiendo renunciado al mundo y a sus caminos pecaminosos, habéis aceptado a Jesucristo como sanador personal y creen que Dios por causa de Cristo ha perdonado vuestros pecados y os ha dado un nuevo corazón? Gloria a Dios. Cuatro. ¿Aceptan por la fe la justicia de Cristo y le reconocen como su sacerdote en el Santuario celestial y aceptan la promesa de su poder y de su gracia transformadora? ¿Para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor en vuestros hogares y delante del mundo? ¿Amén? Número cinco. ¿Creéis que la Biblia es la palabra de Dios inspirada en la única regla de fe y práctica para el cristiano y os comprometen a dedicar tiempo regularmente a la oración y al estudio de la Biblia? Gloria a Dios. Número seis. ¿Aceptan los diez mandamientos como una expresión del carácter de Dios y una revelación de su voluntad? Y es vuestro propósito por el poder de Cristo orando en vuestros corazones guardar esta ley incluyendo el cuarto mandamiento que requiere a los hermanos del día séptimo de la semana como el sábado del Señor y el monumento recordativo de la creación? Gloria a Dios. Espera el cumplimiento de la promesa de la pronta venida de Jesús como la esperanza de lo aventurada cuando esto mortal se vista de mortalidad. Mientras os preparáis para encontrarse con el Señor prometéis ser testigo de su salvación y por ofrecer mi ejemplo a ayudar a otros a prepararse para su gloriosa aparición? Gloria a Dios. ¿Aceptáis la doctrina de los dones espirituales y creéis que el don de profecía es una de las características de la iglesia remanente? Gloria a Dios. ¿Creéis en la organización de la iglesia y os proponéis sostener a la iglesia por vuestros diezmos, ofrendas y con vuestro esfuerzo personal e influencial? Gloria a Dios. Número diez. ¿Creéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y os habéis de honrar a Dios cuidando vuestro cuerpo, evitando el uso perjudicial, absteniéndose de todo alimento inmundo, el uso, fabricación y mentas de bebidas alcohólicas y tabaco para consumo humano en cualquiera de sus formas y el abuso o mal uso de narcóticos y otras drogas? Gloria a Dios. Número once. ¿Conociendo y cumpliendo los principios bíblicos fundamentales como lo enseña la iglesia a la iglesia del séptimo día, os proponéis por la gracia de Dios cumplir su voluntad ordenando vuestra vida de acuerdo a estos principios? Amén. Número doce. ¿Aceptáis la enseñanza del Nuevo Testamento respecto al bautismo por inversión y deseáis ser bautizados de esta manera como una expresión pública de vuestra fe en Cristo y el perdón de vuestros pecados? Y por último, ¿aceptan ustedes y creen que la iglesia bendita del séptimo día es la iglesia remanente de la profecía bíblica a la cual se invita y acepta a pertenecer, perteneciente a toda nación, raza y lengua, desean ser aceptados como miembros de esta congregación local y de la iglesia mundial? Gloria a Dios. Bueno, pues, luego de haber aceptado estos trece acápites, que son el voto bautismal de nuestra iglesia, pues ahora yo les pido que mejor den la muerte. ¿Ok? ¿Cuántos de los hermanos aceptan a estos cinco nuevos miembros de nuestra iglesia? Amén. ¿Cuánto les da la bienvenida? Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ahora pasen a prepararse para el bautismo. Muy bien. Gracias. Gracias.